Hola, soy María, hoy os traigo dos ideas DIY para transformar vuestra ropa antigua en ropa en tendencia. Un ejemplo es con esta camisa de chico la he transformado en una blusa totalmente en tendencia para esta nueva temporada de primavera-verano. Si os apetece saber cómo lo he hecho, ¡continuad viendo! Para esta primera idea necesitamos una camiseta, herramientas básicas, hilos de colores y un cartón pequeño. Hacer las borlas es tan simple como pasar muchas veces el hilo por el cartón hasta que nos quede tupido. Quitarlo con cuidado del cartón, doblarlo y sujetarlo por la parte de arriba con un poco del mismo hilo. Ya solo nos queda cortar la parte de abajo y dar forma si nos ha quedado un poco desigual. Este paso lo repetimos cuantas veces queramos para hacer muchas borlas. Ahora viene lo mejor. Decora la camiseta a tu gusto, cósela y ya tienes una prenda única para esta primavera. ¡Suscríbete y activa la próxima! ¡Suscríbete y activa la compañía! La siguiente idea es esta camiseta de hombros al aire. Para hacerla necesitas una máquina de coser o aguja e hilo, una camisa grande, herramientas básicas y una cinta eléctrica. Pruébate la camiseta y marca la zona por la que vas a querer recortar. Recuerda que tienes que dejar unos centímetros para dejar pasar la goma elástica. Cosemos la camisa viendo bien el tamaño del elástico. Con una puntada básica es suficiente. Para pasar el elástico utiliza un imperdible para hacerlo mucho más sencillo. Cuando termines, cose el final y el principio del elástico. Me encanta cómo queda esta idea. ¿Cuál es tu favorita? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad o os haya entretenido. Si es así, puedes darle like. Y si es la primera vez que pasas por este canal o aún no lo has hecho, suscríbete por aquí abajo. Recuerda que cada jueves y domingo tenemos una cita tú y yo en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.